Fumo muy compulsivamente. Que te apagas un cigarro y ya te apetece otro. Yo empecé fumando Camel y me he quedado ahí. ¿Sí? He ido cambiando, pero siempre he vuelto a cambiar. No. Cada hora estoy fumando. Como mínimo, tres cigarrillos o así. Cinco o diez euros a la noche. ¿Te quieres sentar? No, por favor. En el trabajo, en la discoteca de noche que tengo, sí que fumo. Me voy al lavabo cada dos horas y fumo un cigarrillo. Mientras aprovecho para retocar el maquillaje y todo. Sí. ¿Has enseñado a alguien a fumar? Sí. ¿Sí? Sí. Como amigas que, por ejemplo, tenía la curiosidad del cigarro.